Segunda parte. Capítulo 6. Tuvo que aflojar el paso al llegar a la línea de árboles y rocas, pisando cuidadosamente para no resbalar en las piedras y romperse una pierna. Cuando estuvo al pie del peñasco aceleró su marcha, buscando una subida fácil. Encontró una fisura en las piedras que tenía un metro de profundidad y llegaba hasta la cima y comenzó a trepar por ella. Las piedras sobresalientes que utilizaba como apoyos se separaban considerablemente cerca de la cúspide, y se vio obligado a cerrarse a ellas e izarse trabajosamente, pero luego la ascensión se hizo nuevamente más fácil y al poco tiempo consiguió salir de la grieta y pisar terreno llano. El eco de los ladridos de los perros se oía con regular intensidad allí arriba. Se agazapó tratando de ver si el helicóptero andaba cerca. Ni siquiera se oía y no parecía haber nadie espiándole desde alguna otra elevación en las cercanías o desde abajo. Se introdujo entre los árboles y arbustos hasta llegar al borde del acantilado y trepó un poco hacia su derecha hasta alcanzar una pequeña cresta desde donde se dominaba la quebrada. Se echó al suelo y se quedó observando las franjas alternadas de pasto y bosques. Una milla más abajo en la quebrada, un grupo de hombres salió de entre los árboles y atravesó un gran claro dirigiéndose hacia otros árboles. A esa distancia los hombres parecían pequeños y resultaba difícil reconocerles. Creyó contar 10. No pudo ver los perros, pero a juzgar por los ladridos debían ser unos cuantos. Sin embargo, lo que le preocupaba no era su número. Lo grave era que habían encontrado su rastro y estaban localizándole rápidamente. Dentro de 15 minutos llegarían a donde él estaba en esos momentos. Teasle no hubiera podido rastrearle tan rápidamente. Hubiera tardado horas. Debía haber alguien, quizás el mismo Teasle, quizás uno de sus hombres, que conocía bien el terreno y era capaz de cortar camino para adelantársele. Corrió nuevamente hasta el hueco que formaban las piedras sobre el acantilado. Teasle no podría trepar tan fácilmente como él lo había hecho. Apoyó su rifle sobre un montón de pasto, cuidando de que no le entrara tierra, y se dispuso a empujar una roca próxima al acantilado. La roca era grande y pesada, pero en cuanto consiguió hacerla rodar un poco, su mismo peso le ayudó a empujarla. Al poco rato consiguió colocarla donde quería, bloqueando completamente la grieta, sobresaliendo por encima del borde del acantilado. La persona que trepara por la grieta no podría pasar por encima de la piedra ni contornearla. Tendría que empujarla para poder subir, pero le resultaría imposible poder hacer palanca desde abajo para moverla. Necesitaría la ayuda de muchos hombres, pero la grieta era demasiado angosta para que entrarán en ella varios hombres al mismo tiempo. Teasle se demoraría un rato tratando de encontrar el modo de quitar la roca de ese lugar y para entonces él ya habría desaparecido. Así lo esperaba. Dirigió una mirada a la quebrada y se sorprendió al ver que mientras él movía la piedra, el grupo había avanzado con tal rapidez que ya estaban junto al charco y los arbustos entre los cuales se había escondido antes. Las minúsculas siluetas de los hombres dejaron de mirar los arbustos y se concentraron en los perros que olfateaban el suelo, ladraban y se movían en círculos. Algo debía haberse mezclado con su rastro. El ciervo herido, recordó. La sangre del ciervo debió mancharle la ropa cuando se tiró debajo de los arbustos y los perros estaban ahora indecisos, no sabiendo si seguir su rastro o el del ciervo. Pero se decidieron con gran rapidez. En cuanto los vio seguir su rastro hacia el acantilado, dio media vuelta, cogió el rifle y corrió entre arbustos y árboles, internándose en la espesura. Cuando la maleza era muy tupida, daba media vuelta y avanzaba de espaldas, corría luego hacia adelante hasta que se veía obligado a avanzar de espaldas otra vez. Al empujar la roca hacia la grieta su cara y su pecho se cubrieron de sudor, que hacía arder sus heridas de la víspera, y ahora sudaba copiosamente al atravesar una pared de órtigas que le arañaron los nudillos, dejándolos en carne viva, cubiertos de sangre. Pero en un segundo estuvo libre. Salió corriendo del bosque un brillo, llegó a una asoleada ladera de rocas y pizarras y se detuvo un momento para recobrar el aliento antes de deslizarse cuidadosamente hasta el borde. Un ancho bosque de hojas coloradas, anaranjadas y marrones se extendía debajo del acantilado. Este era demasiado escarpado para poder bajar por él. De modo que tenía un acantilado delante y otro, detrás suyo, lo que le dejaba solamente dos caminos disponibles. Si se dirigía hacia el este, se encontraría nuevamente con la parte ancha de la quebrada. Pero, posiblemente Teas le habría dejado algunos grupos para registrar los montes a ambos lados de la quebrada por si retrocedería. Eso le dejaba un solo rumbo, hacia el oeste, en dirección a donde había desaparecido el helicóptero, y corrió hacia allí hasta llegar a otro barranco, descubriendo que se había encerrado él mismo. Dios. Los perros ladraban más fuerte. Agarró firmemente el rifle maldiciéndose a sí mismo por haber olvidado una de las reglas básicas que había aprendido. Siempre se debe elegir un camino que tenga una salida. Nunca se debe correr hacia donde uno puede quedar encerrado. Dios. ¿Se le habría enfermado la mente junto con su cuerpo por haber pasado tanto tiempo en esas camas de los hospitales? Nunca debió haber trepado ese acantilado de atrás. Merecía que lo atraparan. Merecía todo lo que le haría Teasle si se dejaba atrapar. Los perros ladraban cada vez más cerca. El sudor chorreaba por su cara, levantó una mano para secarse, tropezó con los ásperos pelos de su barba, bajó la mano pegoteada con la sangre de los rasguños producidos por los arbustos y las ortigas. Al ver la sangre se enfureció consigo mismo. Había supuesto que sería relativamente fácil poder escaparse de Teasle, que era simple rutina y que después de lo que había pasado en la guerra podía controlar cualquier situación. Y ahora estaba repitiéndose a sí mismo que debía pensar un poco más. Debió haberlo supuesto al temblar en la forma en que lo hizo al ver el helicóptero, eso ya lo sabía, pero había estado tan seguro de poder burlarse de Teasle que se había encerrado él mismo y tendría mucha suerte si lograba escapar de esto sin perder más sangre que la que manchaba ahora su cuerpo y sus brazos. Todavía le quedaba una cosa por hacer. Corrió a lo largo del acantilado, mirando hacia abajo para verificar la altura, deteniéndose donde parecía menor. 60 metros. Está bien, se dijo a sí mismo. Es culpa tuya, debes pagar por ello. Veremos ahora lo duro que en realidad es tu trasero. Colocó el rifle entre su cinturón y los pantalones, girándolo hacia un lado de modo que quedara pegado a su costado, la culata cerca de su axila y el caño por la rodilla. Lo aseguró bien para que no se fuera a soltar y destrozarse contra las rocas de abajo, se echó boca abajo, se dejó caer por el borde sujetándose con las manos y con los pies colgando. Un agujero para apoyar los pies, no encontraba ningún hueco donde apoyarlos. Los perros comenzaron a ladrar histéricamente como si hubieran llegado al agujero tapado con la roca en el otro acantilado.